Les quiero decir a todos los poblanos y poblanas y a los medios de comunicación es que estamos trabajando de manera coordinada, haciendo estrategia de inteligencia policial a través de un programa serio y esperamos tener buenos resultados, yo diría prácticamente inmediatamente. Sabemos que no podemos cantar victoria en un tema del combate al delito que requiere siempre un esfuerzo permanente.